...el mes de noviembre y en una nueva etapa, definitivamente, con un nuevo escenario político y social. En el día de ayer se celebraron las elecciones y todo el pueblo argentino, en su gran mayoría, fue a las urnas y dijo lo que desea para los próximos cuatro años. Realmente fue una fiesta democrática y la mejor manera de celebrar esta democracia que tanto, tanto nos ha costado conseguir y a la que tanto tenemos que cuidar y abrazar. Así que la gente se expresó y en su mayoría se ha decidido que Milley sea el nuevo presidente de todos los argentinos. De todo corazón y con mucha emoción, deseo para nuestra nueva dirigencia encabezada por Milley que esté a la altura de las circunstancias. Me tiembla la voz porque realmente siento que es un nuevo capítulo en nuestra historia. Así que deseo que les vaya muy bien, que tengan todos los vientos de cola habidos y por haber, que tengan la fortuna de tomar buenas decisiones y que esos vientos de cambio lo impulsen a tomar decisiones que nos hagan bien a todos los argentinos. Ayer vi su discurso y en un momento habla de que no hay tiempo para medias tintas y para la tibieza. Y en un punto me puse muy contenta porque hay gente tan excluida y tan vulnerable que no tiene tiempo que perder y que necesita de todos los cuidados y de todo tipo de atención y sostén. Así que ojalá en este nuevo gobierno todo esto ocurra a la brevedad. Y simplemente también celebrar que hay una nueva camada de gente que se une a este nuevo presidente que es Milley y que, qué sé yo, vienen sin experiencia, que tal vez nunca estuvieron en las arenas políticas y eso tiene algunos pro y tiene algunos contra, pero bueno, vamos a poner la lupa en que justamente traigan honestidad, transparencia, que sean incorruptibles, qué sé yo. Tal vez soy extremadamente optimista del gol. Pero de verdad les deseo lo mejor, lo mejor de lo mejor a Milley, a toda esta nueva cúpula, pero también atenti porque nosotros los argentinos, que somos los que fuimos ayer a votar y decidimos de alguna manera este resultado, somos los argentinos los que vamos a tener que estar a la altura de las circunstancias. Es decir, atentos, atentos, defendiendo nuestra democracia que tanto nos costó construir y obtener. Así que a todos a cuidarla. Bien, esto es lo que quería compartir con todos ustedes en esta nueva etapa. ¿Cómo vivieron ayer los resultados, chicos, chicas? Yo trabajando aquí, así que fue muy emotivo también porque era un día histórico, porque había dos propuestas muy distintas y la verdad, Cari, que había mucha gente que enseguida preguntaba qué se sabe, qué se sabe. Lo mejor es que no hubo fraude, de que tanto se habló. Fiesta democrática, totalmente. De te guste o no te gusta el resultado, creo que lo más valioso es que celebramos los 40 años de democracia votando. Yo rescato eso.